Hola amigos, saludos, muy buenas tardes. Nos han pillado aquí dialogando a Miriam Cerezo, psicóloga y a quien les habla, en torno al tema que vamos a desarrollar en breves instantes, porque vamos a hablar de la agorafobia, el miedo al ágora, decía yo, el miedo al espacio abierto, y ella me rectificaba, incluso cuando yo les anuncié que íbamos a hablar de este tema, ella me dijo, bueno, ya aclararemos, porque efectivamente yo pensaba que la agorafobia, el miedo al ágora, a la calle, a la plaza pública, que decían los griegos, era justamente eso, el miedo a los espacios abiertos, y creía a su vez que era lo contrario a la claustrofobia, es decir, el miedo a los espacios cerrados, por ejemplo, alguien que no es capaz de entrar en un ascensor. Vamos a aclarar esto, porque yo estaba en un error, y seguramente que muchos de ustedes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Miriam, vamos a explicar qué es exactamente la agorafobia. La agorafobia está dentro de los trastornos de ansiedad, y es el miedo a que se presente una crisis de ansiedad, un ataque de ansiedad conocido, en lugares donde es difícil escapar, o donde no pueden prestarnos ayuda si nos da un ataque de ansiedad. Entonces, eso del ágora, agorafobia, efectivamente, ágora es un lugar abierto, pero es un lugar donde se concentraban personas. El hecho de que se concentran personas impide que si a mí me da un ataque de ansiedad, yo pueda escapar, por lo tanto, se le coge miedo a una situación en la que considero que me va a ser difícil el escape. Llega a tal punto que las personas empiezan a evitar muchas, 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 muchas situaciones por miedo a que le da un ataque de ansiedad y nadie los ayude. Claro, y esta situación llevada al extremo incapacita a la persona incluso para salir a la calle, es decir, tiene que abrir la puerta de su casa, pero siempre acompañada, porque es incapaz de poner el pie en la calle pensando que le puede sobrevenir un ataque de ansiedad, ¿no es así? Claro, cada vez va a más, o sea, empiezan a temer más lugares, empiezan a recluirse, primero salen con alguna persona, luego ya con nadie, y hay personas que pasan, pues incluso 10 años encerrados en casa sin salir, nunca. Tremendo. Nunca, y realmente no es tan poco común de lo que pensamos, o sea, es una cosa bastante común, laborafobia. Es decir, que ese miedo a salir es más frecuente de lo que creemos. Mucho más frecuente de lo que creemos. Pensaba que era una cosa más o menos excepcional. Bueno, ¿y por qué ese miedo se da en unas situaciones, por ejemplo, y no se da en otras situaciones? Bueno, esto es un condicionamiento, es un aprendizaje. Entonces, un condicionamiento significa que yo asocio un estímulo con otro, ¿vale? En la teoría clásica. Entonces, yo salgo, estoy en algún sitio, y de repente no se sabe bien la causa inicial, pues me da alguna sensación física, o me da un principio de ataque de ansiedad, o me da un ataque de ansiedad, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo relaciono ese ataque de ansiedad con el sitio donde estoy. El lugar. El lugar en donde estoy. Le cojo miedo al ataque de ansiedad y le cojo miedo al sitio donde estoy. Yo lo relaciono, yo lo uno. Realmente, no depende el uno de lo otro. Sin embargo, yo hago una asociación, un aprendizaje, un condicionamiento, y entonces ya relaciono que en estos lugares me puede dar un ataque de ansiedad. Y que con una persona, pues, me puede ayudar. Entonces, voy relacionando, voy aprendiendo. ¿Qué pasa? Que termino evitando muchas de las circunstancias, porque empiezo a aprender, a relacionar y a condicionar las sensaciones de mi cuerpo, en las que yo ahora empiezo a ser una persona como hipervigilante de qué es lo que siento, con una situación, con otra situación, y al final voy cada vez evitando, evitando, evitando más situaciones, hasta que me recluyo en mi casa. Claro. Es decir, que voy observando las sensaciones que se me producen el estar en tal o cual otro lugar, pero como se está concentrado en ver en qué lugar me va a suceder tal cosa, al final es que la impresión es que sucede en todos. Se va reduciendo el espacio donde uno desarrolla su actividad y termina sin salir de casa. Esto es tremendo, ¿eh? Bueno, ¿y qué sensaciones o síntomas produce esa situación de ansiedad anticipatoria, que podríamos decir? La ansiedad anticipatoria es justamente la que hace que las personas eviten las situaciones. Claro. Porque yo ya estoy anticipando, efectivamente, como la palabra dice, que me va a dar un ataque de ansiedad, ¿vale? Entonces yo estoy en mi casa, ya soy agorafóbica, voy a salir y ya empiezo a pensar, me va a dar un ataque de ansiedad, tal cual. Ya empiezo a sugestionarme. Me sugestiono y empiezo a sentir temblores, sudoración, palpitaciones. Es lo mismo que me ocurre con la ansiedad normal. Lo que pasa es que empiezo a sentirla previamente a que me ocurra. Claro, claro. Es decir, es anticiparse a una situación que se cree que va a suceder y que acaba sucediendo, efectivamente, precisamente por esa ansiedad que produce el temor a que se produzca la situación, para entenderlo, ¿no? Efectivamente. ¿Y la agorafobia tiene tratamiento? Claro, el tratamiento justamente está en lo contrario a lo que está haciendo la persona. Sí, pero claro. ¿Y cómo? ¿Quién le pone el castamelo a ese gato? Bueno, la agorafobia normalmente se clasifica como ataque de pánico con o sin agorafobia. Ataque de pánico con agorafobia es que la persona la tiene y ataque de pánico en general es que a la persona le dan ataques de ansiedad, ¿vale? En primer lugar, la agorafobia en sí se puede tratar como un problema de ataque de ansiedad y se trata de que la persona se exponga a esas sensaciones físicas, esa sudoración, esas palpitaciones, para que compruebe que realmente no pasa nada. No sucede nada, efectivamente. ¿Qué ha hecho? Entre ataques de ansiedad, parece que me muero, porque la sensación es la misma, que da un infarto, parece que me muero, realmente no ocurre, ¿vale? ¿Qué pasa? Que luego cuando ya está en su casa, tiene que empezar a salir paulativamente y progresivamente sin forzarse y sin ir con prisa, ¿vale? Y tiene que ir enfrentándose a diferentes situaciones, asumiendo que siempre va a tener un poquito de ansiedad y que eso no es malo, que la ansiedad en sí, el estrés... Es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de defensa, entonces la persona tiene que ser consciente de que va a tener ansiedad, de que lo va a sentir, sin embargo, tiene que dar pasos progresivos, despacio, aproximándose... Para ir generando seguridad, efectivamente, y superando la situación, claro. Efectivamente, porque si no, sigue evitando las situaciones y no hay forma de que la persona se dé cuenta de que ese aprendizaje que tiene no es real, de que ese condicionamiento de que en tal sitio me pasa esto no es real, sino que es un aprendizaje que yo he hecho de dos cosas que no tenían razón de eso. Pero esto se consigue sin ningún tipo de ayuda, es decir, la persona es capaz de sobreponerse a esas situaciones y realizar un ejercicio que tiene que ser prácticamente permanente para superar estas situaciones, o la ayuda externa, sea de un profesional de la psicología, yo creo que también otra muy importante es de las personas que conviven con la propia persona que tiene el problema, es esencial. ¿Tiene tratamiento realmente la agorafobia? Tiene tratamiento y es bastante sencillo, o sea, la gente lo supera fácilmente y no es permanente, es una cosa que la gente supera muy bien, entonces, realmente sí es cierto que necesitan apoyo profesional, al final suele ser muy incapacitante, las ideas son bastante negativas acerca del proceso de recuperación y sí que necesitan sentirse seguras y ir de forma progresiva con un profesional que va a saber establecer con él como... una escala de cosas que me dan más miedo o situaciones en sitios en los que me dan más miedo a menos, o sea, de menos a más, perdón, y que vaya afrontando poco a poco. Pero claro, necesita estrategias de afrontamiento de esas sensaciones físicas, que hacer los momentos como afrontarlo, como llevarlo a cabo. Y en cuanto a las personas, y esto es una buena pregunta, las personas que lo rodean también tienen que ayudarlo, pero a la persona agorafóbica no se le puede acompañar siempre. Quiero decir, en el proceso de superarlo, no puede ir con una persona al lado que lo acompaña. Claro, claro, claro. ¿Por qué? Porque esa persona ya está segura con alguien y ya dice, si me dan un ataque de ansiedad me van a ayudar, que es lo que dijimos que es la agorafobia, miedo a que me pase algo y nadie me auxilie. Ajá, claro, claro. Entonces, la persona tiene que hacer este proceso sola, y es una cosa bastante importante. Claro, claro, eso es determinante. Hay personas, ya para terminar, porque estamos casi fuera de tiempo, ¿hay personas que estén especialmente predispuestas a padecer la agorafobia? Según Barlow, su modelo tiene un modelo de vulnerabilidad a estrés, y este autor sugiere que existe una vulnerabilidad biológica, en el sentido de que el sistema nervioso autónomo, en algunas personas, reacciona de forma más intensa, con descargas más intensas. Claro. Nosotros tenemos, vamos aprendiendo patrones, de atender más nuestras sensaciones, de ser más miedos en el sentido de relacionar unas cosas con las otras, ¿vale? Y eso ya es la historia personal de cada uno, la psicología de cada uno. Es decir, pero que influyen factores que podemos llamar genéticos, de alguna manera, y factores aprendidos, como acabamos de ver. Pues ha sido interesantísimo, porque claro, ya me ha servido a mí además para aclarar una confusión, mientras que yo pensaba que la agorafobia era simplemente el miedo a los espacios abiertos, ¿no? Es el miedo a esos espacios donde hay muchas personas y uno cree que si le sucede algo, pues no van a recibir ningún tipo de ayuda. Al contrario, es un agobio, por decirlo de una manera llana, ¿no? Muchísimas gracias, Miriam. Muchas gracias. Ha sido, como siempre, un placer. Por cierto, amigos telespectadores, que la próxima semana hablaremos, les cuento esto porque tiene su gracia, ¿no? Yo le había propuesto a Miriam un tema, es decir, vamos a hablar de la edad del pavo, así. Hombre, es que la edad del pavo, no sé, o sea, mejor hablamos de la época en que se produce la llamada edad del pavo y es la adolescencia, ¿no? Entonces ese será el tema, Miriam, de la semana que viene. Exactamente. Un tema que daría para varios programas, no cabe la menor duda, y si no que se lo pregunten a muchos padres que tienen que, bueno, hacer casi un máster para poder entender a sus hijos y aún así tienen sus problemas. Hablaremos de eso la semana que viene, ¿vale? Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias. Amigos telespectadores, gracias por la atención que nos han prestado. Dentro de siete días volvemos con todos ustedes con un tema, como ven, interesantísimo, la adolescencia. Hasta la semana que viene. Buenas tardes.